Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro casarte, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y a ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche yo apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú, porque siguieras tú, conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así Perdido 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 Gracias.